¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como están viendo en el título, tenemos haul de compras y esta vez no es de una sola tienda, sino de dos, de Sephora y Beautylish. Así que si quieren saber qué productos he comprado últimamente y cuáles son los que verán próximamente también en el canal, quédense a ver el vídeo porque empezamos. Bien, voy a empezar con Beautylish porque es el que tengo a la mano ahora mismo y bueno, creo que tiene menos productos que el de Sephora. Todos son productos de maquillaje, así que empezamos. Primero que nada, una marca que me encanta y de la cual he comprado algunas cositas últimamente, Charlotte Tilbury. He comprado dos cuartetos de sombras, una de ellas que ya tenía hace tiempo en su lineal y bueno, ya saben que esta marca es alta en precio. Así que bueno, he ido comprando los que más me han llamado la atención. Esta es la Exiger Eyes y es, a mi parecer, entre las más neutrales pero elegante. Así que bueno, quise pecar con ella y ver qué tal se ve en mis ojitos. La otra de ellas es una reformulación que hizo últimamente Charlotte y es la Rebel. Sé que también ha sacado o no sé si la ha cambiado a la Rebel por la última que sacó de acuerdo a los ojos, al color de los ojos y tal. La verdad es que eso tengo que chequearlo bien, pero esta hasta hace un mes estaba disponible todavía en Sephora y por eso es que la compré. Así que bueno, esta es la segunda que he comprado y que más me ha llamado la atención. Ya saben que a mí me encantan los tonos verdes. Aparte de ello, también he comprado tres labiales de la fórmula Kissy, pero uno de ellos forma parte de la primera colección que sacó de los Hot Lips. El primer tono que he cogido es el Nude K, que como su nombre lo dice, es totalmente nude. Es este de aquí. El segundo de ellos es este de aquí, es Penélope Pink y como ven todos siguen la línea de Nudes, lo que con distinto subtono. Este es Penélope Pink, que como ven el subtono es completamente distinto a pesar de que los dos son nudes. Y el que pertenece a la línea Hot Lips 1 es el de Kim KW, que ya saben que ella lo hizo pensando en Kim Kardashian, que es este de aquí. Ahí ven que los tres son completamente distintos a pesar de que son nudes. Esta fórmula Kissy me encanta porque no es ni mate ni muy cremosa. Es un intermedio que me gusta mucho llevar. Es cómodo, no es que se vaya del todo. Te quedan los labios a pesar de que comas o tomes, te siguen quedando color en los labios. Así que me encanta. Bien, últimamente saben que Orglass ha ido lanzando varias cosas de productos para el rostro, entre ellos primers de ojos. Creo que también ha relanzado su primer de rostro, en fin. Pero también sacó un setting spray. Y es este de aquí. Es el Veil. Y como ustedes ya saben, ya hemos probado la base en stick. También he probado el corrector. Y bueno, este es el momento de probar el sellador. Me llamó mucho la atención porque este sellador ayuda a tu rostro. Es decir, que no es un simple sellador, sino que ayuda a mantener la hidratación en el rostro. Cosa que es muy importante porque no todos los selladores tienen esa misma finalidad. Muchos de ellos son solamente sellan o combinan lo que es el maquillaje con tu rostro, pero a la vez te quitan hidratación en el rostro. Estoy muy emocionada realmente de probarlo. Aquí vienen 120 mililitros y considero que, bueno, al menos para el precio que tiene, ha venido bastante producto. Y bueno, un producto que fue muy random. La verdad es que fue muy random porque yo no tenía pensado comprarlo. Pero estuve buscando en la página de Beauty Leash en esta marca y me encontré con una gran sorpresa. Yo no sabía que Tom Ford tenía sombras en crema, pero con acabado mate, puede decir eso. O sea, sin brillo, sin que sean estos glitters nada por el estilo. Y de hecho, dentro de los tonos que tiene, me encontré este marrón, que no me digan que no es un bonito marrón. Es decir, nunca había visto en ninguna de las marcas que tienen este tipo de productos un marrón tan neutral como es. Aparte, a mí me gusta mucho utilizar las sombras en crema cuando estoy realmente apurada. Quiero algo rápido de difuminar, rápido de aplicar, que pueda poner encima algo de brillito y por la puerta estoy saliendo. Y creo que esta sombra en crema de Tom Ford tiene muy buenos reviews. He leído muy buenas críticas sobre este producto, así que quiero probarlo. De repente hacemos otro maquillaje utilizando solamente productos en crema. Déjenme saber si es que están interesadas en que lo vuelva así. Y bueno, lo último que pedí a Beauty Leash fueron dos glosses. Dos glosses de la marca de Natasha Denona. Es de su nueva colección Bronze. Y pedí el tono Tang Nude y Caramel. Sé que son tres los Lip Euphoria de esta nueva colección Bronze, pero la verdad es que yo me conozco y sé que el tono Chesnut no lo iba a utilizar. No es mi vibra, no es un tono que utilice normalmente. Pero sin embargo, estos dos de aquí, pues definitivamente sí son tonos que utilice y que de hecho puedo combinar. Así que estos son los dos que he pedido en Beauty Leash y ya les explicaré por qué pedí en Beauty Leash solamente estos dos y el resto lo pedí en Sephora. De verdad, mis respetos a Beauty Leash porque tienen un servicio súper bueno, no solamente en el empaque del pedido y en el cuidado que le ponen al pedido, sino también en la rapidez en la que te llega el pedido. Y finalmente tengo aquí un primer y es de la marca The Good Molecules. Y hablando también del servicio de Beauty Leash, pues ellos muy cándidamente acostumbran a mandarme algunos productitos en los pedidos que hago y este ha sido uno de ellos. Es el Silicon Free Priming Moisturizer de Good Molecules. Así que quiero ponerlo a prueba. Ya saben que últimamente estoy bastante emocionada con los primers hidratantes y que ayudan mucho a mi zona seca. Bien, ahora sí seguimos con los productos que he pedido a Sephora. Antes que nada, ¿qué hemos pedido? Pues las paletas tanto de ojos como de rostro de Natasha Denona de la colección Bronze. No me voy a detener mucho en estas paletas porque para cuando ustedes estén viendo este haul ya tendrán en el canal la review acerca de estos dos productos más los gloss. Así que no voy a redundar en ello, pero lo único que puedo decir es me encanta. Bien, sorprendentemente en este haul no vamos a tener productos de cuidado de la piel. Al menos yo no los he pedido. Pero lo que sí he pedido ha sido un producto de cuidado del cabello. Y es este de aquí. Es de Kerastase. Es de la línea Nutritif y es el 8 horas Magic Night Serum. Este es un serum que se utiliza durante la noche. Lo aplicas y lo dejas ahí para que hidrate. Es para cabello seco o maltratado, especialmente para las puntas y tal. Es este de aquí y la verdad es que lo compré porque me lo recomendó Lucía Castells. Ella pues tiene las puntas tinturadas y tal. Si bien es cierto mis puntas no están abiertas ni tinturadas ni maltratadas, pero sí son secas. Entonces quería algo que realmente las reviva, que me ayude un poquito con lo que es mi zona media. Y más ahora que tengo el cabello largo. Así que quiero probar este producto y ver qué tal me funciona. Ya les comentaré conforme vaya viendo cómo me va con ella. Además mencionan de que este serum nos ayuda con proteger el cabello de los agresores externos. Y nos deja un cabello fácil de peinar y protegido. Así que no solamente es porque tengas el cabello seco o maltratado, sino también como un tratamiento para protegerlo y para mantenerlo. Y lo siguiente para el cabello que fue una oferta es esta mascarilla de acá de Brio Geo. Es la nueva que han sacado Be Gentle, Be Kind de Avocado y Kiwi. Es una mascarilla de super alimentos que está pensada para hidratar el cabello. Así que quiero probarla. Ya saben que yo Brio Geo lo uso. Me gustan mucho sus mascarillas, aunque últimamente la he cambiado por otra. Pero quiero probar esta nueva mascarilla. De repente es más hidratante. De repente siento que me deja mucho mejor el cabello. Ya les comentaré. Y otra oferta que me vino fue una mascarilla, pero de rostro. Y por eso es que les dije que no había pedido en este haul nada para el cuidado facial. Pero sin embargo, pues me mandaron una ofertita. Y esta es de la marca Geo to the People. Es una mascarilla que ha salido últimamente de ellos y que quería probar realmente. Pero como yo tengo otras mascarillas que prácticamente hacen lo mismo y ácidos y tal. Entonces dije, no es buen plan en este momento de pedir algo similar cuando lo voy a tener ahí en stand-by hasta que me acabe lo otro. Pero ya que me vino en una oferta, pues gratis. No viene nada mal para probar. Es el Yerba Matte Resurfacing Energy Facial. Y es una mascarilla que va a ayudar a hacer una exfoliación química en el rostro. Tiene enzimas de papaya y no me acuerdo de qué otras frutas. Y nos dice que debe usarse una a tres veces en la semana. Porque lo que hace es hacer una microdermoabrasión en el rostro. Así que por eso les digo, hay que tener bastante cabeza con este tipo de productos. No podemos sobreexfoliar el rostro. Yo como ustedes saben, utilizo ácidos y también algunas veces este tipo de mascarillas. Por eso es que voy a tratar de incluirla en mi rutina para probarla y ver qué tal resultado me da. Bien, ahora sí vamos a productos de maquillaje. Y el primero que les quiero enseñar es una paletita, pero en versión chica, de Benefit. Es la Chic Stars, es la Mini Reunion Tour. Esta paleta viene en grande, pero como ustedes saben, Benefit saca también estas versiones pequeñas. Y a mí me viene de lujo. En la paleta grande venía el Dallas, que es un rubor que ya está en línea normal de Benefit. Pero supuestamente lo han reformulado y tal. Y el iluminador Cookie que nos vino en la paleta anterior. Y como ustedes recuerdan, yo compré la paleta grande y también compré la otra versión en la paleta chiquita. Así que dije, bueno, para qué repetir, sí, aquí en esta paletita encuentro lo que quería de esa paleta grande. Que son los dos rubores que ha relanzado Benefit. Y que según entiendo, tenían antes en su lineal, pero que descatalogaron. Bueno, ahora lo han vuelto a sacar, pero con una reformulación y tal. Así que quiero probarlas. Viene como siempre el hula de toda la vida. Este es el rubor Sugar Balm, que como ven, tienen tres tonos en uno. Y el Georgia, que también es un rubor así del estilo que me gusta, que tiene este subtono duraznito. Ahí creo que lo pueden ver. Así que bueno, ya lo pondremos a prueba para ver qué tal funciona en mi rostro. Bien, la siguiente paletita que pedí es una de Pat McGrath y que me hacía ojitos hace tiempo. Pero ya saben que la marca de Pat es cara. Pero bueno, hubo un descuento que tuvo Sephora con esta paleta, así que aproveché. Y aquí tenemos los tres iluminadores. Que sí, es cierto, aquí se ve como que dos blancos y uno dorado. Gina, ¿qué te pasa? Pues no, nada que ver. La verdad es que eso fue lo primero que también a mí me vino a la mente cuando ves las fotos en internet. Pero no, tienen un subtono, uno rosado y el otro medio gold, bastante bonito. Y que creo que me pueden caer bien ambos. Ahí lo pueden ver. Da luz, realmente. Y el más, más dorado, que es este de aquí, pues definitivamente a las pieles más oscuras o cuando esté más bronceada, también me puede caer bastante bien. La verdad es que los tres tonos están muy bonitos. De hecho, este es el tono que viene en una de las paletas, no me acuerdo si es la Divine Rose. Creo que traía este tono de aquí. Y bueno, la verdad es que ya probando ese tono en mi rostro como iluminador, fue que me llamó la atención y quise probar estos iluminadores. Porque la verdad es que me gustó cómo quedaron en mi pómulo. Así que nada. Bien, el siguiente es un producto que ya les había dicho que iba a comprar, que nada más estaba esperando que lo pusieran en restock porque estaba agotado. Es este producto de aquí, de la marca Tower 28. Y es el rubor en crema en el tono Golden Owl. Como ven, es un tono más naranjita que el que les enseñé. El otro tenía como un subtono medio rosita new. Así que este también me moría de ganas por tenerlo porque quiero probar ambos. Y he leído muy buenas reseñas acerca de estos rubores. Quiero también compararlos con los de Fenty que he venido utilizando últimamente. Así que ya que me llegó este tono que era el que me faltaba, pues voy a hacerles pronto la review acerca de esos rubores. Y estamos con los productos en crema a más no poder. ¿Por qué? Porque también pedí este de aquí de Marc Jacobs y es el Glow Stick. Este Glow Stick lo vi por varios lugares. Lo recomendaban muchas personas en las cuales confío. De hecho, Leticia de My Crazy Makeup. También Marta del canal de Ratolina. En fin, muchas personas me habían hablado de este iluminador de Marc Jacobs. Y la verdad es que cuando yo lo vi en tienda, no pensé que era un iluminador. Yo pensé que era un desodorante. Porque la pinta la tiene. O sea, la formita, el cosito este, parece un desodorante. Luego, cuando me dijeron, no, es un iluminador, pues pensé que era más que nada para cuerpo. Porque así lo veo. O sea, la forma y tal. No piensas que esto te lo vas a poner en el rostro. Pero luego ya me dijeron que también funciona para el rostro, para las piernas incluso. Que en los momentos que quieras brillar ahí en las piernitas para tenerlas bien glowy, pues también lo puedes usar. Y la verdad es que tiene una pinta muy, muy, muy bonita. Es un tono gold, pero clarito. Esto, como pueden ver, da bastante luz. No veo que tenga partículas de cimmer ni nada. No es más que nada el brillo que tiene el producto. Y es bastante cremosito. Así que bueno, ya lo probaremos próximamente en el canal para ver qué tal funciona en el rostro. Y bueno, aquí también me vino una muestra que me viene genial para probar. Es de la marca de Gucci. Y es una máscara de pestañas. Es la máscara Le Obscure. Que no creo que así se pronuncie, pero la verdad es que mi francés está perdido. Entonces no sé bien cómo es que se pronuncia, pero es esta de aquí. Y me interesa mucho probar. Últimamente los labiales de Gucci me tienen enamorada. Así que dije, bueno, vamos a probar la máscara de pestañas. Ya que está aquí, pues por qué no. Y ya para terminar con este haul, ¿qué nos falta? Pues productos de labios. Porque no nos puede faltar productos de labios en un haul de compras. Es así. Y tengo de distintas marcas. Primero que nada, Pat McGrath se hace presente. Aquí tengo un labial que me llamó la atención ahora que estuvieron poniendo los labiales de Pat en descuento en Sephora. Aproveché y compré el tono Apricot. Y creo que viene perfecto para esta época de verano. Es un naranjita, rojizo naranjita, así como tipo coral, bien encendido. Y no me digan que no está bonito y encendido. Es de la línea Luxe Trans. Es decir, que es la fórmula cremosa de Pat. Y bueno, ya esta línea también la he probado en algunos labiales y me gusta. La verdad, quedan muy cómodos. Y lo mejor de todo es que a pesar de que son cremositos, no se van. No se van. La verdad es que me duran muy, muy bien en el labio. El siguiente labial es de Yves Saint Laurent. Y ya esta marca también la han visto. Es que me encanta. La verdad, me encanta. Es el Tattooage Couture Matte Stain en el tono Nude Interdit. El número 7. Y bueno, cuando hay un tono nude, pues de cabeza estoy ahí porque ya saben que siempre ando en la búsqueda de unos buenos nudes. Y es este tono de aquí con un subtono rosita. Muy, muy bonito también. Y bueno, esta fórmula, Matte Stain, me encanta porque se mantiene muy bien en los labios. No me resecan los labios ni tampoco me enfatizan cualquier resequedad que pueda tener. Y este labial que sigue es de la marca de Too Faced. Sé que tiene mucho tiempo en el mercado, pero lo encontré en rebaja y hace tiempo que venía con ganas de este labial. Es de los Peach Kiss. Es el Moisture Matte Longwear Lipstick en el tono Sex on the Peach. Este tono es de los tonos que me gusta. Es de los nude que me gusta. Muy, muy bonito. Y huelen súper rico. Huelen a durazno realmente. Literal. Me encanta que vengan los diseños en el labial. Como ven, vienen los duraznitos ahí. Bueno, lo encontré en súper rebaja. Creo que a mitad de precio, si no me equivoco. Y la verdad es que sí me gusta. O sea, la fórmula de estos labiales me gusta. Lo único es que estaban subidos de precio y en el momento creo que no los compré. No sé. Bueno, me gustó este tono, así que genial. El siguiente producto es también de los que ya hemos probado, pero en otro tono. Es de la marca de nuestra amiga Natasha Denona. Y es en el tono Judith. Como ustedes ya han visto, ya tengo unos cuantos labiales de Natasha de estos I Need a Nude. Y me encantan. Cada uno de los que tengo me encantan. Son mis nude favoritos, la verdad. Y bueno, este es el tono Judith. Que como ven, también es un nude beige. Y ya para terminar, el último producto es de Pat McGrath. Son estos glosses en mini. Son los últimos que sacó los Opulus Gloss. Qué diferente tienen estos glosses a los anteriores. Que tienen mucho, mucho brillo. Mucha partícula de brillo. Creo que tiene dos sets de ellos. Con distintos tonos. Yo tengo el que tiene Lavender, Dreamscape y Naked Rose. Así que creo que son los tonos que más o menos puedo utilizar. Porque habían otros que eran más oscuros, creo yo. No me acuerdo bien. No me acuerdo bien, la verdad. Pero bueno. Este fue el que pedí. No lo quiero sacar de la bolsita porque cuando sacas esto, o sea, las cositas muy bonitas para decorar y tal. Pero cuando abres el empaque, todo vuela por todo lado. Y ya me comprenderán que no quiero tener pedacitos de esta cosa por todo lado de mi casa. Así que ya pronto verán estos glosses en el canal para ver qué tal funcionan y si son cómodos de llevar. Y bien chicos, hasta aquí sería el final de este video, de este haul de compras. Espero en verdad que les haya gustado. No se olviden de suscribir al canal si es que aún no se han suscrito. Y por supuesto de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay video nuevo en el canal. Ya saben que todos los productos que llevo el día de hoy en el rostro los tienen en la cajita de descripción. Así como también les voy a dejar todo el listado de cosas que les he enseñado en este haul de compras. Coméntenme qué es lo primero que quieren ver en el canal. Qué es lo que más les ha llamado a los ojitos. Si de repente tienen alguno de estos productos, qué les parece. Déjenmelo saber en la parte de comentarios. Como siempre, no olviden de darle a me gusta al video si es que les gustó. Y por supuesto de compartirlo en sus redes sociales para que nuestra comunidad siga creciendo. Una vez más, muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos pronto en un próximo video. Bye.